humor su humor característico que un humor ácido bueno pues vamos a ver qué es lo que ha compuesto zorman y esta vez se llama este vídeo se llama soy cancelador vamos a reaccionar a soy cancelador vale que os parece nene vamos a reírnos un rato porque zorman os aseguro que tiene un humor muy cachondo y a ver qué es lo que está ocurriendo con zorman venga a ver de qué va este vídeo yo os prometo que no lo he visto no he visto esta canción he visto que la ha subido pero pero no he visto más allá quería reaccionar en directo a esto que vamos a ver ahora bien vamos a ver el vídeo que va a ver a continuación en una obra de ficción creada con fines puramente artístico y de entretenimiento algunas escenas pueden contener contenido que pueda herir sensibilidades el propósito principal de este vídeo entretener y provocar reflexiones sobre diversos temas sin ningún tipo de intención de promover o glorificar conducta inapropiada o dañina no imite nada de lo que vea y busca ayuda profesional si fuese si fuese necesario si tiene alguna duda le aconsejo que cierre este vídeo y busque vídeos de si te ríes pierdes como veis evidentemente está de coña vale estar para reírse de la gente que probablemente va a echar bilis en cuanto vea el vídeo a ver ya he visto por ahí cosas gente cometiste un error tu mensaje ofende a mi inteligencia superior ni se te ocurra defenderte diciendo que es humor yo sé lo que no es o si es divertido después de preguntarle a mis amigos es hora de atacar mi misión en este mundo es acabar con el mal te lanzaré todo mi odio solo soy intolerante con la intolerancia y la intolerancia es lo que me cause discrepancia durante toda mi vida nunca pude sonreír la violencia me hace ser feliz la justicia no funciona es hora de pasar a la acción yo soy juezlo y la verdad yo soy cancelador sin tu vida no lo lamento construyendo un mundo mejor queriendo duermo por las noches con mi empatía sin tu vida no lo lamento construyendo el mundo mejor por las noches con mi empatía subir yo soy juezlo y la verdad yo soy cancelador sin tu vida arruina los Lamento, construyendo un mundo mejor. Lo siento, está guapa, ¿eh? Pacha. Buscando, buscando, buscando. Bingo. Qué sorpresa que he encontrado un mensaje del pasado. Fue hace ocho años y jamás te has disculpado. Te expondré ante todo el mundo porque debo ser valiente. Ser valiente es hacer daño, más aplausos de la gente. Ojalá te apuñalen por causar tanto mal. Soy alguien muy preocupado por la salud mental. De pequeño sufrí bullying, no sabes cómo me siento. Así que calla, gordo, gafas feo y cara de mugriento. Apúrate, toda mi vida nunca pude sonreír. Pero descubrí que la violencia me hace ser feliz. La justicia no funciona, es hora de pasar a la acción. Es un juicio y la verdad es un cancelador. Y yo, es que describe perfectamente a la gente de Twitter, ¿eh? Es que esto es Twitter hoy en día, tío. Es que, quiero que sepáis, hay un vídeo por ahí llamado Soy feminista moderna, de Zorman, que lo hizo hace tropecientos años. El vídeo parece, o sea, parece que Zorman es brujo. Parece que Zorman ha predecido el futuro, tío. Puto Zorman. Si tu vida arruina lo lamento. Construyendo un mundo mejor. Quediendo ermo por las noches con mi empatía superior. Yo soy opuesto y la verdad, yo soy cancelador. Si tu vida arruina lo lamento. Construyendo un mundo mejor. Aborto. Aborto de orco. Hostia, si ya el orco es feo, ¿cómo tiene que ser un aborto de orco, tú? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hostia, venga ya. El bien ha ganado. El puto Zorman, tío. Puto Zorman, es que está colgado, ¿eh? Está colgado, de verdad. Buenísimo, gente. Es buenísimo este Zorman. De verdad. Además, es que como ha descrito perfectamente cómo está Twitter hoy en día, ¿eh? Ha descrito lo podrido que está Twitter hoy en día, tío. De verdad, es impresionante. Es impresionante lo que ha hecho.